¡Hola amigas! Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video les voy a enseñar a hacer algo que estoy segura que les va a encantar. Vamos a hacer un cheesecake sin horno y además este cheesecake lo vamos a hacer de Ferrero Rocher. Así que si tú quieres aprender a hacer este delicioso cheesecake de Ferrero Rocher, sigue viendo el video. Para hacer la base de este riquísimo cheesecake sin horno de Ferrero Rocher vas a necesitar 300 gramos de Oreo y 150 gramos de mantequilla. Y lo que hice fue meter todas mis galletas en una bolsa y después con un rodillo las machaqué. También puedes utilizar tu licuadora o algún procesador de comida para que todo quede hecho polvito. Ahora vamos a derretir la mantequilla. Yo lo metí en el microondas por 30 segundos. Solo la pones con tus galletas, lo mezclas y lo pones en tu base. A mí me gusta este molde porque es fácil de quitarlo cuando tu cheesecake está listo. Y solo lo pones y lo presionas con una espátula. Y lo llevas al refrigerador mientras hacemos lo demás. Y ahora para hacer este riquísimo relleno vas a necesitar 420 gramos de queso crema o dos paquetitos, 70 gramos de azúcar glas, una cucharita de vainilla, 300 gramos de crema para batir y 10 Ferrero Rocher. Y vas a comenzar acremando tu queso crema. Después vamos a agregar el azúcar glas. Y la vainilla. Ahora con un globo o una potente batidora. No es cierto, no tiene que ser potente con cualquier batidora. Vas a levantar tu crema para batir hasta que saques el globo de ahí y se vea así. Y ya solo vas a incorporar la mezcla pasada de queso crema. Y por último vas a aplastar tus Ferrero Rocher de la forma en que tú quieras y los vas a incorporar en la mezcla. Y listo, ya solo lo pones en tu molde con tu base de galleta y la metes al congelador por dos horas mínimo. Lo más fácil es que lo hagas en la noche y al día siguiente tu cheesecake va a estar listo. Y después de eso solo queda que lo decores a tu gusto. Lo que yo hice fue tomar un tercio de taza de Nutella y lo metí al microondas por 15 segunditos. Y después agregué dos cucharadas de crema para batir y ya tienes ganache de Nutella. Y eso lo pones arriba y lo esparces y también me aseguré de que tuviera bordecitos. Y ahora viene lo divertido. Lo vas a decorar con tus chocolates favoritos y le vas a poner todos los que quieras. Y yo también le puse hasta chispas de chocolate blanco que se me hizo que se veía precioso. ¡Y listo! Así es como te queda este cheesecake. La verdad es la cosa más fácil de hacer y la cosa más deliciosa. Se las recomiendo muchísimo. Y aparte, ¿a poco no se ve delicioso con ganas de comértelo todo a una mordida? Está buenísimo. Y así fue como nos quedó este delicioso cheesecake. ¿A poco no se lo quieren comer así a través de la pantalla porque se ve delicioso y es damishis? ¡Buenísimo! Así que si lo haces, no olvides tomarle una fotito y mandarla a nuestras redes sociales para que podamos ver las cosas deliciosas que ustedes hacen. Pero también es súper importante que lo hagan con el hashtag de BakingDateChannel para que sea muchísimo más fácil para nosotras verlo. Y eso ha sido todo por el video, mishis. Recuerda que si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete si no estás suscrito a este canal. Y yo les mando un besito enorme hasta sus cachetitos. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima ventana. ¡Muchísimas gracias, mishis! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Adiós, desculpas! ¡Adiós, desculpas! ¡Hasta el capítulo, mamá! Acá está, vencida ¡Adiós! ¡Ay, mamá! ¡Sicura!